¿Qué ha salido la nueva resolución de abanderado y escolta? Que era necesario sacar esta nueva normativa ya que venimos haciendo una transformación en el sistema secundario. Este año cambiamos el régimen académico con la resolución 558, donde dentro de esos parámetros uno de los que sobresalen es la cuatrimestralización, o sea que el año se divide en dos cuatrimestres, y la valoración fundamentalmente de toda la trayectoria del nivel secundario, que en realidad se está valorando la trayectoria desde el nivel inicial hasta el egreso efectivo del nivel secundario. La normativa que estaba anteriormente para elegir abanderado y escolta se consideraba en el tercer y cuarto año de la secundaria. Nosotros hemos puesto en valor que la secundaria empieza en primer año, por lo tanto para elegir abanderado y escolta a partir de ahora se va a considerar los promedios de las materias aprobadas del primero al cuarto año en escuelas orientadas y del primero al quinto año en las escuelas técnicas. Dentro de esos reconocimientos también está el vínculo con la comunidad, sabemos que muchas instituciones, muchas escuelas, se vinculan muy bien con la comunidad, se vinculan muy bien con organizaciones no gubernamentales, donde se desarrollan proyectos muy interesantes con el sector empresario, y bueno, también es bueno reconocer estas buenas acciones, estos buenos proyectos, en este acto institucional donde se hace el cambio de abanderado y escolta. La elección de abanderado y escolta se hace a fines de noviembre, los actos para hacer los cambios de abanderado y escolta son a partir del 12 de diciembre, o sea que estamos a tiempo, el sistema GEM va a ser el apoyo fundamental, el promedio se va a calcular con la nota final de cada año, de cada espacio curricular por año, no se va a sacar un promedio de los años del primero, segundo, tercero y cuarto, sino que se van a sumar todas las notas finales de los espacios curriculares y se van a dividir por la cantidad de espacios curriculares, eso también es algo importante porque permite llegar a algún valor más exacto, a veces hay una diferencia mínima entre un lugar y otro, y con esto y además que se va a considerar hasta la milésima, creemos que va a ser más justo el orden de mérito, se va a cargar en el GEM y el GEM le va a dar los resultados, o sea se va a agilizar también el proceso que a veces era muy engorroso. ¡Gracias!